Llaman a la policía En mis malas no te vi Fuerte pero cierto ¿Dónde está el orgullo si todo se les ha congelado corazón? No respetamos a ningún jefe, la envidia no siempre lo material A veces la gente siente celo, ver tu personalidad, tu espíritu, tu energía Tu esfuerzo, tus ganas de superarte No me olvido de mi risa He roto el cristal sabiendo que me puede cortar No me olvido de mi risa Todos se levantan a pegarme tiros sin bala Estoy en una etapa de mi vida, no necesito impresionar a nadie Si te agrada como soy perfecto, si no es problema tuyo No sé cuál es la obsesión conmigo, no, no, no lo sé ¿Cuál es la obsesión conmigo? No, no, no lo sé ¿Cuál es la obsesión conmigo? No, no, no lo sé ¿Cuál es la obsesión conmigo? No, no lo sé Para pagar llorando lo que un día me hicieron riendo Se quieren integrar y no pueden los de pequeñas ciudades La lealtad es un regalo muy caro Que no se puede esperar de persona barata No me olvido de mi risa El lobo sabe vivir solo, sin manada No me olvido de mi risa Como un loco Ja, 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 ja Nadie me hace dudar lo odiosa Y bonita que soy Los que te critican Te hacen saber De que los que le faltan Por eso no progresan Tienen más sin vida que fe No, no, no sé ¿Cuál es la obsesión conmigo? No, no, no lo sé ¿Cuál es la obsesión conmigo? No, no, no lo sé ¿Cuál es la obsesión conmigo? No, 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 no sé ¿Cuál es la obsesión conmigo? No, no, no sé Tengo 24 años No soy la primera Que roba, pilla mi trap Cortitos, cortitos Envidiosos Cortitos, cortitos Envidiosos No sé ¿Cuál es la obsesión conmigo? No, no, no lo sé ¿Cuál es la obsesión conmigo? No, no, no lo sé ¿Cuál es la obsesión conmigo? No, 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 no sé ¿Cuál es la obsesión conmigo? No, no, no sé